oye tierrita que tal están las news hoy eh medio chidas 23 chido chido un boost que cuando dices 2-2 es 2 de 2 osea está bien más bien tendrías que decir 2-3 cuando dices 2-3 está chido no es aplicable así es muchachos hoy tenemos información de ventas así meta monster hunter world es todo es un exitazo para capcom y hay un nuevo anime de pokemon otra vez tierra y cuántos más y así es muchachos hoy es la horror yo soy adro y bienvenidos a las bro de bg news del día de hoy comenzamos el día con noticias del estudio de ubisoft que fue el encargado de realizar aquel juegazo conocido como varios plus rabbits kingdom battle y dicen que ya están contratando como como en latín cretín o algo así juegas a son neta si no no juegan su switch den una oportunidad a veces está en descuento ahí en amazon porque recuerden que lo publica yubi entonces lo de yubi baja si baja de precio denle una oportunidad es un juegazo y como mencioné un poquito antes se están contratando pues personal será otro juego tierra de la secuela o juego nuevo así es muchachos tal y como comentó tierra lo que están buscando principalmente son personas que trabajen en su departamento de animación 3d obviamente no sabemos si se trata de una secuela de mario plus rabbits pero en una de estas se nos hace y yo estaría muy contento con tener una secuela de este juegazo y ya es todo lo que tenemos verdad tierra de ese lado esperemos que nos sorprendan tal vez en el 3 porque ya tuvimos este ya tuvimos starlink crees que colaboran en otros juegos eso que es ese ni siquiera es tibutrol siguiendo con la información del día tenemos pues noticias que le va a encantar a los viejitos como lex y es que estamos hablando de sonics de hedgehog 2 de ese sega y chis verdad desde estos lanzamientos especiales de sega y chis y la buena noticia es que van a poder usar a canucles a ver muchachos tal y como yo comenté al principio de esta noticia yo no estoy tan viejo y tierra me hizo la aclaración de que ya se podía y yo sé que ustedes ya se fueron a conseguir el cartucho para expresar e ilustrar esta noticia que estoy muy cansado estoy muy cansado se extendió muchísimo este este pedacito de la noticia voy a dejar que voy a pedirle a folky que la deje pero ahorita les cuento bien de qué se trata mientras están buscando el cartucho le tomo a mi bus también ya llegó tierra esto probablemente siga activo pero explícanos ya se podía es que antes hasta sonics 2 mira está aquí si tales y sonic claro y para poder usar a knuckles tenías que insertar este sonica en knuckles y ya podías usar a knuckles o sea era dlc físico no porque sonica no costes un juego también pero para llevarlo al otro era dlc físico prácticamente como sonic 3.5 mira ahí está muchachos mira así y luego lo ponías en tu genesis y ya qué bonito tú te viste genesis no siguiendo con esto y hablando ya específicamente otra vez del juego también hay nuevas funciones incluidas como el drop dash que vimos que inventaron en sonic mania y también hay ranking online para el time attack y bueno si ustedes juegan un sonic mania van a entender un poquito más esta referencia que el buen tierra me aclaró en este momento y es que el juego también incluye al sonic 3d para la sección de ring keep hasta ahora no tenemos una fecha oficial de lanzamiento de este juego pero nos emociona que hayan anunciado todas estas características nuevas y la verdad es que qué bueno que complementen las experiencias de este tipo de lanzamientos de juegos clásicos para nuevas generaciones y ahí me incluyo yo siguiendo con las noticias del día de hoy tenemos información de shenmu 3 y es que al parecer sega y el equipo de is net no se van a rendir y lo van a seguir intentando y hoy confirmaron la fecha para el primer dlc del juego ya jugaste shenmu por fin no lo vas a jugar y cuando tenga tiempo pues bueno este dlc lleva el nombre de battle rally y tendrá un costo de 8 dólares 8 dólares para que compren más contenido para que se encabronen más después de que le dieron dinero al kickstarter y se retrasó muchísimos años pues bueno si quieren completar su experiencia gasten y si ustedes compraron la complete edition tierra si la complete dlc collection más bien que salió junto al juego en su lanzamiento preparándonos para este contenido extra pues bueno es gratis y de que va tierra son carreras o qué es carreras de obstáculos y también puedes usar a otra morra y ya de río y ya carreras y carreras de obstáculos de otra más no me emociono tanto pero pues bueno no sé hay fans de shenmu 3 quiero estornudar algo así y pues ya muchachos esta es toda la noticia del dlc esperemos que funcione y que siga dándole un poquito de dinero a sega ahí nos cuentan qué tal les pareció y creo que sí o sea yo confío en que tierra por ahí dijo que su propósito era jugar más este año así que tal vez en algún punto juguemos shenmu 3 aquí en el canal y vean que no está tan chido y tal y como les comenté al principio de este news tenemos nueva información de monster hunter world y es que capcom dio un nuevo anuncio en el que están muy contentos porque las ventas a nivel mundial pues siguen siendo un chingadazo y sobre todo con iceberg que iceberg yo se lo debo todavía a folky y a tierra que no nos hemos podido coordinar para jugar el fin de semana intentamos jugar como a la una y media de la mañana y a las cuatro ya nos escuchamos bien madreados para dormir pero en eso luego llegó cacarot y tierra está jugando cacarot y ahora fue el que está solito y ahora yo tengo que meterle un chingo para alcanzar a folky pero si va a pasar porque ya gastamos pues bueno muchachos tras el lanzamiento de iceberg lograron vender cuatro millones de copias más cuatro millones que no es es un chingazo de copias nuevas con esto este juego en monster hunter world se posiciona con 15 millones de copias vendidas a nivel mundial y en total la franquicia lleva vendidas cerca de 61 millones de copias lo que lo hace una de las más exitosas para la historia de capcom para la historia de la industria y la neta que orgullo porque la verdad pues si ahí tal y como lo comentó folky que fue el que lo nominó en el night pasado con claudio es uno de los mejores juegos de la década y ahorita me acordé de un comentario que ven en youtube que hay unos traviesos listillos dejaron así de como que destiny no sé que pues hay muchachos destiny fue el que renovó el juego como servicio y esto se tradujo a distintas franquicias destacando monster hunter world que monster hunter world lo hace perfectamente bien con muchos eventos contenido dlcs colaboraciones con otras franquicias y demás es un digno ejemplo de lo que es vender un buen juego como servicio además en este comunicado sobre el juego aprovecharon para recordarnos que en este enero 2020 en universal estudios japón van a abrir una atracción es una atracción tierra o es una activación una atracción e inspirada en monster hunter world que chido la verdad que nos va a tocar si se hace japán 4 que ojalá que sí espero y dieron ahí un breve recordatorio de que más adelante en el año vamos a ver una película con mila hobovich y luís miguel y bueno ya para cerrar esa noticia esperemos que sigan lanzando mucho contenido que lo sigan actualizando como plataforma y en una de esas si se alocan y lanzan monster hunter world 2 pues denle ahí vamos a estar nosotros también seguramente gastando una y otra vez para que esta franquicia siga y también como les comenté al principio y hay información de un nuevo anime de pokemon que este ya se los habíamos platicado hace como un mes antes de irnos de vacaciones el año pasado les contó les comentamos que estaban por lanzar una serie de episodios gratuitos a través de youtube titulados twilight wings y ahora ya pueden saber que ya está disponible el primer ya el primero tierra o cada cuánto salen o ya todos está el primero de estos episodios muchachos en el canal de pokemon en cual tierra sí sí pero bueno si ustedes le ponen daylight wings pokemon ya podrán disfrutar del primer episodio que creo que folky se lo estaba echando hace un rato bueno cabe aclarar antes de que ustedes vayan ahorita y pongan en el buscador este tal son cortitos enfocados en niños que viven en la región de galar y no nos sigue para nada la línea de ash sino que son estas min historias de otros morros que también son entrenadores y demás personas que conviven con los pokemon muy bonitos eso sí la neta están muy bien animados muy bonitos muy nostálgicos van a ser seis episodios muchachos como hijo tierra ya está disponible el primero de ellos y la verdad pues qué bueno que hagan estas producciones también para todo el fan y toda la fanbase alrededor del mundo de pokemon valen mucho la pena y en otra noticia rápida también tenemos información del nuevo evento gran pre de crash team racing nitro fuel y esta vez lo perdieron muchísimo y les quedó cabroncísimo y llevaron todo crash team racing a la mad max con unas pistas perrísimas ya todos y desecho como llantas armaduras picos muchos tonos cafés y grises les va a gustar así es muchachos como les comenté está muy inspirado en esta destrucción explosiones demás muy muy rech y todo este cotorreo se trata de rossland gran prix estará disponible a partir del día de mañana 16 de enero y como todos los eventos pasados duran un mes exacto o sea que el 16 de febrero termina y podrán conseguir una pista nueva nuevos personajes que el nuevo personaje que aparece aquí es mega mix que seguro si ustedes son fans lo recuerdan de crash bandicoot de los juegos tradicionales es esta combinación de cortex en la que hace un monstruo horrible combinando como a todos los villanos y queda todo deforme pues bueno aquí va a estar oficialmente para ustedes en el juego si juegan un chingo junto a la pista junto a nuevos cards nuevos objetos de los pits nuevos objetos de personalización ya saben si ustedes han jugado los pasados esclavarse pues machín en todos estos juegos cumplidos retos diarios semanales y mensuales pues para que valga la pena aquí se rumora que va a haber ahí unas nuevas retas con el team bulgaria estrenando bueno más bien mostrando las pistas que han salido hasta el día de hoy porque asher si ha jugado todos así que ya saben si ustedes también son fanáticos de la serie de este juegazo vayan disfrútenlo y compartan con nosotros ahí cada vez que desbloqueen algo mándenos un tweet una fotito yo que sé y jueguen un chingo con sus amigos que se ponen buenas las retas y para cerrar con el news de hoy tenemos una noticia bastante chida relacionada con fortnite que a los fans de este juego les va a encantar si a nosotros nos gustó me imagino que ustedes que están nuevas clavadas y si juegan a diario pues este battle royale les van a excitar muchísimo y es que epic el día de hoy anunció la serie icons que creo que en méxico le puso ídolo si no me recuerdo más bien en español o en hispanoamérica países van les puso ídolos me gusta más decirle icon siento que suena un poco más chido éxito ídolo no icons muchachos y se trata de una serie de skins inspiradas en algunos creadores de contenido de dígase youtubers streamers ojalá algún día hay una skin ahí del melenas o de todo bro estaría muy chido pero no muchachos se trata nada más y nada menos del primero de ellos es el conocido ninja pues quién más tierra pues obvio es el yo creo que es el padre de fortnite ahorita el de gaiden el de cumbia niña exactamente tyler ninja blevins mira yo no sabía su apellido qué chido está su apellido él es el primero en estrenar esta serie de skins especiales que se pueden conseguir por tiempo limitado en el juego la primera que es la de él estará disponible a partir del día de mañana 16 hasta el 19 de enero en la tienda dentro del juego de forma en todas las plataformas la verdad les quedó perdísima porque estaría y su judía y trae el escudo que a mí el escudo de ninja también se me hace perrísimo el clásico pelo azul la bandana y además trae un imout especial de él y traen un glider especial junto a unas como espadas para hacer el pickaxe como se dice el pickaxe el pico pues la cosa esa con la que juntas recursos de fortnite eso hasta este momento no han revelado quiénes serán los siguientes en la lista pero se habla de otros jugadores conocidos como loser fruit y de greff lo siento ahí no soy tan milenial y les fallé no los conozco pero pues ya saben si ustedes tienen un youtuber ahí favorito pues entren y apoyen supongo que en algún punto le van a entrar hasta hispanos qué chido la verdad que envidia para los que juegan tanto y tan cabrón fortnite ahora 2020 ya tuvo un vídeo de lol en el canal de broder tú crees tierra que pase fortnite finalmente sí yo también yo creo que sí dejen un comentario si quieren más loli fortnite digo no se va a convertir en esto brode pero nos estamos abriendo a nuevos horizontes y bueno amigos estas fueron las noticias más importantes del día espero que les hayan gustado no olviden suscribirse al canal darle like al vídeo y por supuesto si ustedes les gustan las noticias con este nuevo formato bueno si no es un nuevo formato con este formato actualizado en el que fue el que se rifa en la edición pues compártela a sus amigos tráiganlos a que se informen con nosotros y se diviertan un rato también mientras conocen más de esta industria no se pierdan todo el podcast y todo el contenido que tenemos en el canal les platicamos de super nintendo world y cómo va a estar bien cabrón ir al menos este primer año también ya salió el gameplay de kakarot uno de los juegos yo creo que es el primero fuerte del año que a todos los fans les va a gustar a mí me gustó un chingo folky también folky le va a entrar machín tierra ya le está dando porque ya se comprometió a que habrá reseña que a ustedes les va a gustar y ya que más salió tierra mystery dungeon vean también va a salir pero vean el gameplay del demo de mystery dungeon por si ustedes no saben si entrarle o no todavía no han descargado el demo ahí tierra íbamos a hacer el equipo de los super cívicos y al final se convirtieron de fajados estoy contento con ello pero ustedes van a entender más de hecho si tierra hoy si viene de fajados y que más publicamos tierra el lunes publicamos otra cosa gran playera tierra anime podcast muchachos en el que platicaron de las primeras películas de dragon ball z y ya tiene más contenido chido contenido el fin de semana peines muchachos vayan en el contenido clásico de dragon ball está final bout está el primero de famicom no me hagas reír y está cuál es el otro el advance advance adventure y viene emerald y viene emerald pokemon versions para los patreons primero gracias por apoyarnos y ya diablo y mucho ya se me iba el aire los quiero y pon al lado con un lado tierra diles gracias 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 gracias